discutido antes, y que a mí particularmente me llama mucho la atención, que son los viajantes del tiempo. ¿Saben a lo que me refiero? ¿Qué es un viajante del tiempo, Cris? Una persona que era parte de un año. No, estás equivocado. Eso no es. El viajante del tiempo es una persona que viaja en el tiempo. Tienes que ser más rápido. No, pero yo estaba dando una definición completa, extensa. Dale, otra vez. No, ya no, ya me humillaste. No, dale otra vez. ¿Estás cansado de humillarme? No, nunca. Ya mi cachete se acostumbró a tu pene. Pero eso venía de antes. Exacto, exacto. Eso no es nuevo, eso no es nuevo. Es una persona que habita un año y resulta que se adelanta o se retrasa según lo desee hacia otro año. Exactamente. El mundo actualmente, si buscan en internet, los viajantes estos del tiempo son personas que aseguran haber viajado de un año del futuro al año en el que estamos ahorita. Entonces, generalmente se graban en videos donde se tapan la cara y enseñan hasta fotografías del futuro. O sea, si tú estabas en el 3.019. Ajá. Y viniste al 2019, se puede decir que viajaste casi mil. Pero bueno, los viajantes del tiempo son personas que aseguran que vienen del futuro. Y generalmente tienen como mucha información, tienen muchos detalles de cómo es el futuro. Y claro, a pesar... Nosotros sabemos que es pura mierda lo que estás hablando, son farsantes. ¿Ha existido algún viajante del tiempo en el que haya salido hace muchos años y ya haya llegado... Ya llegamos a ese momento? ¿Entiendes? Creo que no. Bueno, no que yo sepa. Lo que pasa es que, claro, el internet es el que hace global, o sea, globaliza un poco como estos personajes. Tendría que ser alguien que sí, en 1830, que escribió, vino un señor del 2019. Exacto. Y tendría que... O alguien no tan... No, tendría que haber sido... Con tantas ganas de viajar que... ¿Tú sabes qué es horrible? 30 años. O sea, pero ¿sabes qué ha sido horrible? Servía gente en el tiempo, que así, por dos años. Exacto. Y que vino el 2020. Y que, mira, ¿qué tal la Avengers? Eso es todo. Es que vamos a preguntarte, ¿qué mierda? No, pero hay uno de esos artículos, que son millones, además es gente comiquísima, porque, claro, dice puras estupideces, pero es curioso. Porque, claro, tienen una idea de lo que puede ser el futuro, o capaz no están hablando paz. Eso es lo entretenido. Es gente que... O sea, que genera lo mismo que las teorías conspirativas, que es como que tú sabes que es mentira, pero dentro de todo te da un poco de morbo. Y es gente que usa un sombrerito de aluminio. No, es gente que utiliza un sombrerito de aluminio. Es gente que es de la moda steampunk. ¿Cuál es el significado del sombrero de aluminio? Para que no te entren las ondas, las rayos magnéticos, exacto. Entre tantos artículos que hay de gente que asegura que haber viajado, haber venido del futuro, exacto, que vino del futuro, me encontré con uno que dice que viene del año 6000. O sea, era de 4000 años. Unos buenos años. Coño, nosotros vivimos en el... Básicamente, el 2019 es un año futurista con 7 huevos. Sí, claro. Es duro. O sea, tú imagina decir, en el año 2019, estando en los 80, coño, es el futuro. Hay películas que son basadas en el año 2019. Blade Runner. Blade Runner, por ejemplo. Sí, señor. Hay varias. Y Back to the Future es 2021. No, hay una que es 2017. 2015, claro. Ya todo pasamos. Bueno, yo siempre pensé en los 90 que este, obviamente, este era la época más cercana a los supersónicos. O sea, que el 2019. Que de alguna manera íbamos a poder volar si queríamos. Pero se puede volar, mi brother. Susupa. Y, no sé, capaz algo muy parecido al universo de... Algo como futurista de verdad. Futurista de lo que pensábamos que iba a ser carros voladores, tecnología de teletransportación, esa mierda. Avance de la medicina. Avance de la medicina importante. Vida hasta 120 años. ¿Sabes qué? Yo leí una teoría de que los supersónicos viven en estas torres súper altas porque viven por encima de la polución y la contaminación horrible que hay en el futuro. Coño, ojalá. Y de todos los barrios que hay abajo. Entonces, toda la gente de clase alta solo se traslada por arriba en el cielo. ¿Como Blade Runner? No, pero lo más interesante de esa teoría es que los de abajo son los picapiedras. Ajá, imagínate tú. Mierda. Oye, ese episodio de los picapiedras con los supersónicos. Bueno. Tremendo grosor. Bueno, este carajo dice haber viajado del año 6.000 para acá y hay una lista de cosas que él asegura que ocurren que ya damos por centavos en el año 6.000. Entonces, yo se los voy a compartir y los vamos a comentar. Ok. La primera. Él fue parte de un programa super top secret de los años 90. Es decir, que en teoría los gobiernos nos están escondiendo que se puede viajar en el tiempo desde los 90. Ok. Es posible. ¿Ustedes creen que los gobiernos nos dicen ni el 5% de lo que ellos saben? Nos dicen 1% de lo que saben. Bueno, los gobiernos dignos porque hay gobiernos de Latinoamérica que dicen que, no, yo sé que una vez mataron a alguien y ya. Exacto. Los gobiernos que tienen avance científico. De hecho, y bueno, tenemos por ejemplo el Área 51 en Estados Unidos. Roswell. Roswell. Oye, me acuerdo de un juego de PlayStation que se llamaba Área 51. Buena eso. Según esta persona, desde los 90 se fue a viajar en el tiempo y él fue como que parte de una de las personas que escogieron para eso. Y él con unos amigos. Y cuando él hizo esto tenía 19 años. Pero es que hay otra cosa también súper interesante en ese sentido, más bajada de la realidad. Usualmente cuando hay un avance tecnológico que uno ve, es porque eso tuvo años en desarrollo. Claro. Y en paralelo hay cosas que uno verá en 5 años, que ya actualmente existen pero están en etapas de beta o de un desarrollo aún más básico. Por eso yo digo, hay cosas que uno ni se imagina que vamos a ver en 2, 3 años y van a ser una locura. Los carros que vuelan ya es un hecho que en 20 años va a haber tráfico de carros que vuelan. A mí me parece que es demasiado peligroso los carros que vuelan, es demasiado estúpido. Pero está comprobado que por lo menos los carros que se manejan solos y los carros que vuelan con no humanos, el margen de error es mucho menor. O sea, al contrario de lo que la gente piensa, el hecho de tener un humano manejando hace que esté mucho más... Ah, no, suben las probabilidades de accidentes. Y a eso vamos ahora, porque hay cosas interesantísimas que dice este pana. Él dice que en todos los de ese programa no todos viajaron al mismo año. Es decir, a él le tocó el año 6.000 y a un amigo a él le tocó el 3.000 y pico y así. Cosa que es como de, ¿por qué? ¿no? Aleatorio, así, ay bueno... Pero eso alimenta el hecho de que puede existir una paradoja. De que haya tanta gente regada en el mismo círculo social en diferentes años. No, no, es imposible buscarse porque la diferencia de años... O sea, ni buscarse a uno ni buscar su círculo, porque la diferencia de años es muy brava como para buscar a ti viejo, a ti joven o a tus hijos. O sea, él dice que hay una misión, porque por ejemplo, si lo mandaron a cada uno a un año distinto... A investigar. ...para recoger información, ahí luego él se devuelve. Bueno, este cayó aquí, capaz el autobús estaba malo y llegó en el 2019, porque no son los 90 años, llegó de vuelta. Y también que depende a dónde llegó, ¿no? Porque si llegaste a Nueva York, ahí en Manhattan, bueno, Chile. Fabroso. Pero si llegaste a Valencia... Eres marico. En el año 6000, una de las cosas que él dice, que me parece más lógica, es que la raza humana está tan sana como puede estar. Ya hay cura para todo. Ya no hay cáncer. Ya no hay cáncer. De hecho, él dice que la cura del cáncer ocurrió por ahí por los 2000. Es como que bueno, me voy a asumir. 1000 años, tú eres loco, 10 años. Es muy probable que exista la inmortalidad, de alguna manera, según esta persona. Es probable que exista... No, bueno, ya vamos a ese. Hay varios puntos de eso. Porque él dice que tú puedes trasladar tu conciencia al, digamos, al universo. O sea, tú puedes vivir para siempre si tú quieres. Yo creo que sí, él dice, lo más sano que puede estar, esa es traducción del inglés, asumo. Y si tú dices, as healthy as you can be, es porque sí hay un tope. O sea, sí te mueres. Esta es lo más sano que puedes estar. Pero no es mi mortalidad, porque si no, también hubiese dicho, no, mira, el ser humano vive para siempre. La teletransportación existe, según esta persona. Es decir, te puedes teletransportar de un lado a otro. La otra. Dice que esta persona asegura que la inteligencia artificial es la que gobierna. Ya ningún humano gobierna y eso me parece increíble. No hay corrupción. No hay corrupción entre otros millones de cosas. Las decisiones se toman cero emocionales. Entonces, no es y que... Pero que se acaba entonces el trabajo. Para esa persona, esa persona sí. Ya no, la figura del presidente no existe. Sí, el trabajo, la labor humana, por decirlo así. Me parece increíble que el humano no intervenga en esas decisiones. A lo mejor interviene en la implementación de las decisiones. Sí, puede ser. Pero... Que ahí caemos en lo mismo. O por lo menos en la proposición de ideas. Pero que la última palabra la tenga un sistema que, por estadística y por todo, saca la cuenta y escoge el mejor escenario, es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Por ejemplo, una de las grandes corrupciones o la mayor cantidad de corrupción que hay en muchos países, sobre todo latinoamericanos, es la asignación de recursos. Claro. Si esto lo hace una máquina, pues no hay pele. No hay pele, porque es decir, tú no hay sobrefacturación que valga. Tú dices, mira, tú, para andar por ahí haciendo, ¿cómo se llama? Deforestando y tal, necesitas esta cantidad de plata, ¿no? Necesitas más. O si quieres, al faltar la calle de tu alcaldía. Eso está increíble, porque a lo mejor dicen, ah, tú estás deforestando, sí, bueno, esto cuesta tantas vidas al final. Claro. Entonces, reduce. ¿Sí me entiendes? O sea, es una cosa que está al pelo. Claro. Sí, bueno. ¿Qué más dice aquí? Bueno, dice que la inteligencia artificial puede predecir con 100% de precisión. Es decir, cualquier cosa tipo Minority Report. Pero bueno, Minority Report no cuento porque en verdad tiene como un errorcito, o sea, es la trama de la película. Pero dice que la inteligencia artificial puede, cualquier tipo de escenario, profetica. Profetica. ¿Qué profetica? ¿Tú vienes al futuro, profetica? No. Yo, este don, esta bendición me la dio. Ah, bueno. Este tipo también dice, al final del video, que tú puedes también subir, puedes uploadear tu cerebro a una computadora. Bueno, yo creo, de hecho, que, esto es una teoría muy personal, que cuando tú te mueres, tú tienes la posibilidad de que tu cuerpo se convierta, o bueno, según esta teoría, es que tu cuerpo se convierta en un disco duro, ¿no? Exacto. Es como que, sí, puedes subirlo a la computadora y ahí vives para siempre. A la nube. Bueno, no sé si es una nube. Si esto sucede. Es que ahí está la diferencia entre lo que le voy a proponer. Dice computers, no dice cloud. No, debe ser más tipo de disco duro. Ah, tu teoría, ¿de qué pasa si te mueres? Mi teoría es que cuando uno se muere, uno tiene, de alguna manera, uno llega a algún lugar en el que tu memoria es juzgada. Es decir, todo lo que tú vives, todo lo que tú has vivido, todo lo que tú has vivido, de alguna manera, sale a la luz con esta gente. Ahora, con esta teoría de este personaje que tiene que el cuerpo va a ser un disco duro, de alguna manera, en verdad, puede ser verdad. Sí, alguien puede revisarlo en la computadora. De hecho, tú puedes ver que sí. Coño, qué bueno es que Cris se hizo la página de la despensión de mí. O sea, como que... O por lo menos me lo encontré en Instagram. Ajá, exacto. Esto pasó, ¿sabes? Hay veces que uno está haciendo así y uno dice, coño, me agarró con el huevo en la mano. Esta foto me agarró con el huevo en la mano. Y sigues porque si hay contacto visual, pues ahí se viene. Ya no va a salir de tu mente. Claro. O sea, tú te vas a estar cogiendo a alguien y de repente vas a tener una puesta ahí. Oye, ¿sabes cómo es? Ustedes llegaron a jugar Grand Theft Auto. Sí, claro. Revisaron las estadísticas. Creí que diste tantos pasos, mataste tantas personas, no sé qué. San Pedro tiene eso en el cielo. Claro, eso es lo que yo digo, que va a haber un nivel de Analytics tan increíble. Se llama Leo Analytics. Yo creo que lo más interesante de esto es que, de alguna manera, va a haber información que tú siempre vas a querer esconder. Es decir, qué increíble que este tipo, de verdad, pensó, habló mal de su propia mamá. No sé, por decir ese tipo de cosas. Bueno, se puso a llorar en un momento determinado en el video porque a su mejor amigo lo mandaron por otro año. Este, ¿qué más dice aquí? Interesante. En el 2028 es cuando el viaje en el tiempo se volvió comercial. O sea, que puedes acceder a él. Viste que este año ya la empresa Virgin ya va a hacer viajes tripulados al espacio con turistas. Sí, eso es. Bueno, lo que pasa es que al espacio, en realidad es que suben hasta la estratosfera, creo. Están ahí un ratico, ven, y luego para abajo otra vez. Pagar por subir y bajar. Exacto, pagar por una paja. Bueno, exacto. Y también dice que todo el mundo es chiquito porque los recursos del mundo, claro, se aprovechan mucho más. Entonces, sí, este, nos volvemos, o sea, el humano evoluciona a más pequeño. Eso quiere decir que, bueno, que más bien, pues, ya está. Está muy fácil el chiste. Pero yo no quería hacer un chiste de eso. Yo una vez vi una imagen que decía cómo iba el ser humano en 300.000 años. Y la imagen era una raza extremadamente bella, pero gris, por todos los recursos y todo eso. Y una raza como de orcos, literalmente. Mierda. Y esta teoría es porque la mezcla de los seres humanos se da en base al atractivo que la persona busca. Por ejemplo, una persona muy atractiva busca una persona muy atractiva. Ese tipo de mezcla hace que se empiece a separar como la gente fea cada vez con la gente más fea, y la gente muy atractiva con la gente muy atractiva. Muy fácil. Puedes subir tu cerebro a el cuerpo que a nadie le importan ya los cuerpos. Pero tu cerebro está, es como un programa ya. Es que claro, pero los cuerpos cada vez van a ser más obsoletos. Porque, por ejemplo, si tú puedes tener un software que te hace sentir orgasmos, ¿para qué coño quieres esforzarte en tener un buen cuerpo o algo así? Y además tu vida puede alargarse. ¿Sí me entiendes? Haz lo que tú quieras. Bueno, no sé. Al final, él terminó haciendo este propio video, y se despide de gente, dándole la mano a alguien que no está ahí. O sea, él ahí está solo y está loco. Y enseñó una foto, pero esa foto no está en ningún lado. Qué mierda de persona y sus mentiras, Ale. ¿Te parece? No, yo creo que es como todo lo de ciencia ficción. Está cool porque te pone a pensar cosas. Pero no lo veo. El futuro, lo que pasa es que también, lo que hablábamos también al principio, antes de comenzar el podcast, es que, imagínate, en el año 6000, ¿cuál es el mundo? Si el mundo está avanzando muy rápido. Sobre todo, digamos, desde los 80 para acá. Donde, en verdad, los avances tecnológicos son muy agresivos. Yo diría la revolución industrial. Sí, pero desde la creación de internet, o sea, finales de los 80, en los 90, la velocidad de avance es muy grande. O sea, el mundo no es lo mismo desde los 50 hasta los 2000, que desde los 2000 hasta 2019. Ni hablar 2010, 2019. 2010, 2019, ni hablar. Entonces, imagina 6000. Es un año donde espero que, yo quiero ser un avatar, mínimo. O sea, por ejemplo, yo cuando comenzó internet para poder hacerme una masturbación, tenía que esperar que cargar una foto. Y ahora la computadora, que el teclado, pues, efectivamente está lleno de semen. Son 10, 20 pestañas donde yo digo, no, 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 hasta que encuentro... Atushi. Atushi. Claro. Coño, Atushi. ¿Qué estaban haciendo ustedes hace 10 años? Nati y Atushi. Atushi. Tak. Aber lawszy. No. No.